Esta electrificadora de Santander, esa invita a clientes y usuarios para que verifiquen la identidad de los trabajadores y personal de empresas contratistas para el caso de revisiones u otros trámites relacionados con el servicio de energía eléctrica que requieran ingreso a las viviendas. Invitamos a nuestros clientes y usuarios a verificar la identidad de los trabajadores y contratistas y en el caso de no encontrar la información disponible en la herramienta, por favor comunicarse a la línea 018-097-1903 o escribirnos al WhatsApp empresarial 318-833-9121 y a través de estos dos canales les confirmaremos si tenemos alguna novedad en la herramienta o si definitivamente la persona que está en la vivienda no hace parte de nuestros trabajadores para que hagamos la denuncia pertinente ante las autoridades competentes. La validación se puede realizar de forma virtual mediante una herramienta creada por la electrificadora de Santander para ayudar a los clientes y usuarios a prevenir y evitar fraudes de identidad de personas inescrupulosas que se hacen pasar como trabajadores de la compañía o de alguna de las empresas contratistas.